Cuida bien de tu salud. Algo de desinformación y no conocemos bien lo que significa esta enfermedad. Por eso hoy tenemos a un reumatólogo, además es director científico. Él es el doctor William Otero Escalante. Doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días y agradecimiento al canal TROC, al programa Café de la Mañana por la invitación en la mañana de hoy. Y de paso, pues, felicitarlos a ustedes en el Día del Periodista. Ay, muchas gracias, doctor. Y mire, vamos a arrancar de una vez esta consulta. Y vamos a empezar con nuestra cajita de preguntas que nuestros televidentes estuvieron cuestionándose acerca de esta patología. Así que vamos con la primera. Ahí va. ¿Qué es el lupus, mi querido doctor? Yo, por ejemplo, poco conozco esta patología. Para muchos, pues, es una patología desconocida, pero que cada día toma más fuerza por el diagnóstico que hacen los médicos generales. Ya son atentos al diagnóstico y son remitidos a medicina interna y posteriormente a reumatólogo. Entrando en materia, el lupus es una enfermedad crónica, autoinmune. Y vamos, pues, a tratar de ser lo más explícito para la gente, para la teleaudiencia, pues, que conoce muy poco este tema. Entonces, cuando hablamos nosotros de una enfermedad crónica, autoinmune, quiere decir que uno produce anticuerpos para que lo defiendan a uno. Pero estos anticuerpos se te devuelven, o sea, quedamos sin defensa y afectan entonces órganos blancos, como pueden ser el cerebro, el riñón, el corazón, las articulaciones y la piel. Entonces, generalmente, el paciente cuando llega a nuestra consulta, llega por manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones son una fotosensibilidad, o sea, problemas con el sol, es muy fotosensible al sol. Si es fotosensible al sol, pueden aparecer úlceras en la cara, en forma de alas de mariposa. Que es lo que dicen la llamada mariposa, que tiene el efecto mariposa en su rostro precisamente por este. Y se llama dermatitis en alas de mariposa, porque afecta la nariz y el eritema malar. Pueden afectar también las articulaciones y el paciente aparece con artralgias o artritis. Esto es casi lo normal que aparece en el paciente, lo mismo que las úlceras en boca. El paciente dice, doctor, tengo unas úlceras en boca y estas úlceras en boca no son dolorosas. También puede aparecer el paciente con febrículas, el paciente joven, generalmente mujer. Dice, por las tardes tengo una fiebre de 38 y a veces no saben por qué. Entonces, este es uno de las sintomatologías. Aunque esos son parte de los síntomas, que era la segunda pregunta que tenían nuestros televidentes en nuestra ruleta hoy en esta consulta tan especial. Doc, y hablando precisamente de estos síntomas del lupus, digamos que estos pueden llegar a ser de alguna manera como los que tengan los más premonitorios, ¿sí? Exactamente. Pero cuando hablamos de cansancio extremo, cuando hablamos de mucha somnolencia, uno dice, bueno, pero ¿por qué soy tan cansado? Si de repente no es ejercicio o si de repente no estoy estresado, pero igual estoy sintiendo todo el tiempo este cansancio, también puede llegar a ser esto. Exactamente. Muy bien esta pregunta porque pues ya entramos en cuadros clínicos de la paciente y vuelvo y repito nuevamente lo que te decías tú, ¿no? Hay pacientes jóvenes. Y hay que tener en cuenta una cosa que es que el paciente puede aparecer, o sea, la edad del paciente es pacientes jóvenes y generalmente mujeres. 80 al 90% de los pacientes con lupus son gente joven, mujer y bonitas. O sea, ¡ay Dios! O sea, que el gran porcentaje de pacientes son mujeres guapas, el 80% entre jóvenes. De 20 a 40 años, más o menos, es la edad de presentación de la enfermedad. ¿Cómo aparece entonces la paciente? Dice que fotosensible al sol, como los síntomas. Cuando hablamos de fotosensibilidad, perdóneme, Doc, que lo interrumpes, por ejemplo, salí y estoy en el parque y hoy está haciendo un sol espectacular, un día soleado, pero, ¡uy! No puedo ver, se me irritan los ojos y siento que se me nubla todo, entonces me tengo que ponerme gafas o algo para poder estar bien. ¿Es solo con la visión o también la piel? La piel. Que escuchaba que tenía una reacción. La fotosensibilidad es en la piel, ¿no? Date cuenta de que hay que diferenciar exposición al sol, por ejemplo, cuando tú vas a la playa y vistejones al sol, entonces pues ya vas a tener un proceso de eritema, de insolación, pero esta fotosensibilidad es totalmente diferente. Lo que tú dices, vas al parque y te pones chapeada, te pones rojita, y dices, pero yo no me he expuesto tanto al sol. Entonces, esa puede ser uno de los síntomas iniciales, muy importante, las úlceras en boca. Y si ya hay exposición al sol, la paciente puede presentar un eritema malar. Otra de las formas de presentación es la artritis o artralgia, ¿no? La gente pues comienza, jóvenes, a decir, me duelen las articulaciones o comienza a tener un brote articular. O sea, estas enfermedades pueden aparecer por brotes, o sea, momentos en que es sintomático la enfermedad, la enfermedad puede remitir y son periodos de descanso o de remisión. Y lo más importante es que esta paciente no llegue a más, que no afecte otros órganos, como puede ser el cerebro, y puede tener el paciente dolor de cabeza o convulsiones, afectaciones renales, afectación del corazón, la capa del corazón se inflama y aparece en pericarditis, dolor torácico, puede aparecer dolor por inflamación de la pleura, que es la capa que cubre el pulmón, pericarditis. Pueden aparecer también lesiones en la piel, dérmicas, pueden aparecer problemas a nivel renal, que es lo que nosotros no queremos que llegue el paciente, como son una insuficiencia renal crónica por nefropatía lúpica, que ya es grave, exactamente. Por ejemplo, hoy, vale la pena recordar, hoy tengo cuatro pacientes hospitalizadas jóvenes con manifestaciones renales, que es lo que uno no quiere que aparezca o que aparezca la enfermedad y que la paciente no tenga que hospitalizarse. Por eso es muy bueno detectar la enfermedad a través del médico general, a través del internista, y que la paciente sea remitida muy prontamente al reumatólogo. ¿Por qué? Porque si la paciente no es remitida rápidamente al reumatólogo, la paciente puede tener muchas manifestaciones secundarias y no llegar a nefropatía, no llegar a psicosis, no llegar a convulsiones, no llegar a dolor torácico. O sea, hay muchas enfermedades sinónimas de lupus y por eso tenemos que tener un buen diagnóstico diferencial si la paciente tiene lupus o no tiene lupus. Y aquí hay algo que digamos que es una duda, que sí sabemos que es una enfermedad autoinmune, es decir, mi cuerpo me está, o sea, mis células me están atacando, ¿verdad? No tengo quien me defenda porque son ellas las que me están atacando, es decir, probablemente no tenga cura al ser autoinmune, pero ¿cómo puedo yo llegar a controlar para que esta enfermedad no termine atacando estos órganos que usted menciona? ¿Se puede controlar esto o simplemente hay que esperar a que pase y nada, darle pues el calmante mientras está llegando el momento del ataque del lupus? Lo más importante para nosotros como reumatólogos es detectar si la paciente tiene lupus o no tiene lupus. Anteriormente, hace muchos años, los pacientes se morían porque no tenían el diagnóstico. Entonces, si uno tiene ya el diagnóstico, ya tiene armas para atacar la enfermedad y estas armas son dependientes de la sintomatología del paciente y la sintomatología es si tiene artritis, puede darle antiinflamatorios, analgésicos, pero no antiinflamatorios que ataquen también el riñón porque el riñón lo está afectando la propia enfermedad. Por ejemplo, hoy tenemos muchos medicamentos, uno de los medicamentos que no les gusta a las mujeres para el lupus son los corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoide trata de hincharte y pues ya atenta contra la vanidad y el cuchi, el fenómeno de obesidad que presenta el paciente generalizado. Entonces, este corticoide debe ser dado paulatinamente dependiendo de cómo aparezca la enfermedad en estos pacientes. Y si ya no podemos controlar la enfermedad con estos medicamentos como son analgésicos, aines o corticoides, pasamos a un piso superior que son los inmunosupresores. Acuérdense que los inmunosupresores son medicamentos que también se utilizan para el cáncer. Entonces, cuando tú utilizas este inmunosupresor y se lo das al paciente, el paciente lo primero que dice, doctor, yo tengo cáncer, entonces le tienes que explicar que no tiene cáncer sino que necesita este medicamento para poder tratar la enfermedad. Y una de las causas por las cuales estoy aquí es con los nuevos tratamientos que tenemos, que son las famosas terapias biológicas. Esta terapia biológica es costosa, es mundial y afortunadamente, gracias a nuestro sistema de salud, este medicamento nos lo aporta el sistema de salud en las diferentes EPS. Eso es importantísimo porque cuando uno compara nuestro sistema de salud con los diferentes sistemas de salud a nivel de Sudamérica, nos damos cuenta que somos muy privilegiados, o sea, nuestros pacientes son muy privilegiados en cuanto a medicamentos de alto costo como en reumatología, como puede ser de artritis, lupus, nefropatía. Y estos tratamientos biológicos sí tratan de detener la enfermedad, pero son costosos y por eso es bueno saber de cuáles son las pautas o los caminos que nosotros debemos de tener para poder llegar a esta terapia biológica. Muchos pacientes nuestros quieren terapia biológica inicialmente, pero son pacientes que de pronto no lo necesitan, sino dependiendo de la necesidad, el reumatólogo le va dando el tratamiento adecuado a estos pacientes. Entonces, ahí la invitación es para que ustedes si tienen alguno de estos síntomas o si ya está diagnosticado, se tiene una campaña muy bonita, brevemente, porque la consulta es corta, brevemente, vamos a hacer la invitación precisamente para que quienes tengan ya la patología como tal o tengan algunos síntomas, pues se acerquen y puedan encontrar en ustedes alguna... Bueno, como inicialmente, pues yo soy el jefe científico de una entidad, de una EPS, solamente para enfermedades reumáticas que es Servinés Sats. Nuestra empresa está ubicada en la calle 51, 34, 17, consultorio 207, 208 y 201 y estamos invitando a los pacientes que no estén diagnosticados o que sospechen que tengan lupo o que ya estén diagnosticados y que vean que su tratamiento de pronto no es el conforme o de pronto no son tratados por reumatólogos porque muchas EPS no tienen reumatólogos, se puedan acercar a nuestras instalaciones para que sepan qué es un estudio clínico. Estos estudios clínicos son voluntarios, el paciente no se le obliga a entrar a los estudios clínicos, son unas campañas a nivel mundial, por ejemplo, hoy en Colombia nosotros tenemos solamente siete centros de estudios clínicos, de investigación clínica a nivel de Colombia y en el mundo habrán 400, o sea, de estos 400 solamente tenemos siete en Colombia, el centro nuestro es uno de estos y los estamos invitando a estos pacientes con lupo que se puedan acercar con nosotros a nuestras instalaciones, allá tenemos un grupo de coordinadoras que las pueden ayudar. Bueno, pues ahí igual está la información en pantalla, en banner aparece para que ustedes puedan ir y recibir más información de parte de todos nuestros especialistas. Al doctor, William, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlo nuevamente en nuestra sala para seguir hablando de esta enfermedad de la que poco, muchas o que muchas personas no conocen, así que muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Ángelo, muchas gracias, Anita, y gracias al canal Troy, al café de la mañana por esta invitación. Así que con esta consulta nos vamos a ir a una pausa comercial en nuestras redes sociales que dan las líneas telefónicas para que ustedes se acerquen y encuentren una solución. Pausa y ya volvemos con más aquí en el café de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!